Y con más sabor llega el voz a Ferrer Para Jaime Guzmán el sonido famoso Desde Argentina Mucho tiempo lo pensé El amor de ayer Hoy ya se murió Tus besos ya lo sabe Daniel Ya no te quiero ver Hoy te pido vente Solo vente de mi vida Ya nuestra pasión se ha terminado Siento que el amor se ha marchitado Ya nuestro cariño es el de antes Ni siquiera somos buenos amantes Te pido no, no, no regreses No, no, no mi amor Vete de mi vida por favor Y esta es La Gonzaga de Multiorquesta Amores No, 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 no Mucho tiempo lo pensé, el amor de ayer, hoy ya se murió Tus besos ya no saben a miel, ya no te quiero ver Hoy te pido vete, solo vete de mi vida Ya nuestra pasión se ha terminado, siento que el amor se ha marchitado Ya nuestro cariño es el de arte, ni siquiera somos buenos amantes Te pido no, no, no regreses, no, no, no mi amor Vete de mi vida, por favor Música Música